1, 2, 3 probando que onda amigos, amigas pues muchísimas gracias por todo su apoyo y respaldo a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador y pues no macaros tengo que contarles mil cosas pero bueno traigo mis lentes porque la neta ando bien cansado y a mi chocolate el quetzal pues siempre trae sus lentes entonces pues bueno después de la marcha de esa mega marcha de AMLO les voy a contar mi beldad acompáñenme a verlo y pues bueno aquí ya estamos contándoles mi beldad la verdad quiero felicitar mucho a todos los participantes de la mega marcha no mami no esto fue histórico la neta o sea era impresionante Dios guarde a nuestro presidente y lo salve y lo llene de toda energía y bueno pues lo primero que nada vamos a comenzar por la marcha fue impresionante porque era una multitud era un mar era un océano que les cuento todas las aguas era una energía que yo salí con un dolor de espalda impresionante entonces un reconocimiento la verdad para la jefa de gobierno de la ciudad de México que ella iba enfrente de nuestro presidente abriendo paso ante millones de personas era una fuerza impresionante yo no aguanté la presión en el vídeo que vieron que yo estuve tomando me salí y salí con un dolor de espalda porque eran una avalancha que todos queríamos ver a nuestro presidente y de repente cuando nos dimos cuenta pues todos queríamos verlo y era como el abejito rey y todos estábamos ahí que queríamos demostrarle nuestra energía pero pues de repente toda esa energía se convirtió en un caos bueno no caos más bien se convirtió en algo impresionante y por la otra parte iba de resguardándolo adán augusto impresionante su actitud esa fortaleza que iba mostrando wow wow la verdad la neta se la se la rifaron chavos eh un 10 para ustedes vimos a otros personajes también en este desfile marcha como lo quieran llamar wherever este entonces me encontré a noroña que pues también es uno de mis gallos la neta o sea tenemos para aventar y yo espero que quien quede que por favor se hagan un se hagan uno como el universo único y que sigan con la fuerza y queremos propuestas que mejoren y que superen lo que estamos viendo que la gente tenga una vida digna y que reciban más los las personas de la tercera edad por muchas razones que no va a poder a discutir aquí con ustedes pero la verdad es que está ayudando mucho que el país salga del tercer mundo en el que vivíamos porque bueno pues como saben yo vivo en Alemania y pero no nada más he ido en Alemania también en Canadá y era por la situación de que antes no se permitía tener una vida digna en México sinceramente era una vida muy insegura no teníamos ni siquiera oportunidades y pues muchas personas muchos amigos que vivimos en otros países que me he conocido a muchos paisanos en en Francia en Francia en Alemania en Canadá en Noruega yo no o sea la neta apoyo todo este cambio porque los que estamos afuera también lo estamos apoyando y bueno hoy la primera impresión bueno les voy a contar de mi viaje pues a mi me hubiera gustado ser acarreado para haberme ahorrado 7 mil pesos que fue la mejor inversión la mejor inversión de mi vida y por qué pues porque respaldo el cambio al país porque estoy fastidiado de pues estar viviendo en el mismo país corrupto que los extranjeros nos vean como tontos con un país lleno de recursos un clima fantástico gente impresionante como los que me están apoyando la neta y que apoyan a nuestro señor presidente y pues bueno yo llegué el sábado en la mañana para evitar todo el tráfico y afortunadamente tuvieron buena estrategia de haber llevado en autobuses porque nada más imagínense si cada uno se hubiera llevado su auto eso hubiera sido un caos total una si hubiera colapsado la ciudad dos la contaminación entonces yo creo que hay que ser razonables en muchos comentarios de la carreo acerca de autobuses porque bueno pues trae un lado positivo también yo la gente que vi en todo momento estuvieron las seis horas por su gusto si hubieran sido acarreados ellos hubieran podido ir a pasear andar pajareando por donde quiera pero no señores era un agradecimiento que tenemos con este presidente y bueno pues la segunda yo regresé hasta el día lunes después de mediodía para evitarme todo el caos porque si hubieran ido cada quien en su auto o en su burro pues hubieran saturado la ciudad entonces gracias por esa logística porque si a mí me hubieran invitado a ir en autobús pues yo me hubiera ido con gusto me hubiera ahorrado bastante dinero pero pues la neta amor con amor se paga entonces nada más para que se den cuenta no que no nada más fueron acarreados y mis respetos para las personas que viajaron horas para haber estado en el rayo de sol y con esa alegría con ese entusiasmo que gritábamos las consignas es un honor estar con obrador la gente consciente protege al presidente y pues bueno la neta había un montón de consignas que yo no me las aprendo porque pues es la primera vez que marcha también y me encantó yo o sea no voy a manifestaciones nunca 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 yo los respeto mucho mi corazón esté con todos ustedes y del lado de la justicia y pues fue impresionante la neta algo histórico yo sé que ese hombre puede romper sus mismos récords porque la neta él nos ha enseñado que el que persevera alcanza y bueno pues les voy a contar cuando ya estuve tomando mis videos fui porque quería ver al señor presidente quería demostrarle mi apoyo me aventé todo el camino de la marcha tomando videos para ustedes pero yo cuando me acerqué al presidente que me dieron unos apachurrones que la neta o sea impresionante yo salí con un dolor de espalda y bueno me fui de regreso ya no por la marcha yo corté atajo y me fui al hotel a descansar un ratón porque iba con mi mamá y bueno a lavarme la cara los ojos por la contaminación también por todo el polvo yo tengo muchas alergias entonces ya para mí era bastante bastante pesado la neta yo no lo hubiera aguantado por eso yo me yo les quiero decir chavos que hay que apoyar a ese hombre ese hombre es un ángel tiene una energía wow impresionante o sea los cinco kilómetros seis kilómetros que se habían aventado caminando fue en un océano que mis respetos también para las personas que le iban salvaguardando las mujeres wow que fuerza de mis respetos la verdad un trabajo impecable que no provocaron violencia y demostraron que las mujeres son fuertes honestas sabias y que todo mi respeto es para las mujeres todos tenemos los mismos derechos las mismas los mismos deseos la misma fuerza las mismas oportunidades y por eso hay que seguir luchando y bueno pues ya saben ya después de la marcha yo ya me fui directo al zócalo pero para esto nos estaban informando que este que lo sacaron pero pues él siguió la marcha él entró caminando por el zócalo y bueno la neta cuando cuando estuvo él presentes era él era la energía es que la neta yo les recomiendo que vayan a uno de estos eventos porque es un fenómeno es un fenómeno social es algo que yo la neta nunca he visto yo he viajado gracias a la vida pues por muchas partes del planeta y conozco de tocho morocho y algo así jamás lo había visto él es la energía él es la persona que va a cambiarnos que nos está cambiando que ya nos cambió y también yo creo que él es parte de las profecías de el despertar del méxico cuando retornan regresan nuestros maestros y esto vuelve a retomar su rumbo como todos los ríos como toda la fuerza todo va encaminado y todo tiene que regresar y estamos orgullosos de las culturas del semanagua que las primeras naciones y pues también todo nuestro respeto es algo que a mí me ha encantado de los programas del presidente que su apoyo está principalmente en los pobres y bueno pues la neta es justo yo hay veces que camino por las calles de méxico desde toda mi vida llega un punto en el que se nos hace normal ver a nuestras personas de las primeras naciones en condiciones tan precarias y que siempre los tenemos ahí que han estado ahí y que no nos hemos dado cuenta y que por primera vez llega un hombre y dice vamos a comenzar a apoyarlos y a lo mejor él no lo va a cambiar no va a cambiar la vida de más de 130 millones o sea aquí el cambio es de cada uno de nosotros ese es el mejor apoyo que podemos hacer me entrevistaron y me decían que qué pensaba de la violencia pues es que la violencia siempre ha existido es como el fuego no se puede apagar así de sopetorno bueno sí se pueden apagar fuegos pero ya cuando un fuego invade todo el país pues un hombre no va a poder apagar todo eso entonces lo que tenemos que salir es todos con nuestra cubetita pues apoyar a dejar de ser violentos a fomentar la cultura, la educación y la neta pues tenemos una potencia creámonosla somos yo la neta extraño a México y ahorita las carencias que estamos viendo en Europa es impresionante chavos la crisis energética y es que están bajando la calefacción para ahorrar los precios al mes que les está llegando a las personas ese es su salario completo mensual o sea no más caros es una cosa impresionante y bueno no estamos ahorita para contarles de dónde vengo ni quién soy lo segundo hoy en la mañana ya que me iba a regresar pues ya saben me fui un ratillo de shopping estamos en la ciudad de México y pues hay que aprovechar cuando llegué al Zócalo yo llegué al Zócalo aproximadamente a las 8 y media de la mañana todavía no habían abierto los negocios entonces dije bueno pues vamos a ver el Zócalo siempre llena de energía en donde estuvieron una de las culturas más esplendorosas que tuvo el Anáhuac en Aztlán, en Tenochtitlán entonces yo siempre voy y me hago mis limpias ahí con los hermanitos aztecas voy y visito el Templo Mayor y hoy en la mañana estaba todo impecable limpio imagínense nada más estaba limpio estaba la gente trabajando quitando los grafitis de las piedras removiendo basura y bueno impresionante el trabajo que está haciendo la jefa de gobierno la neta está bien cambiada la ciudad de México yo la conozco desde Cebollita y la neta era horrible ir allá con todo el perdón o sea uno salía yo salía todo enfermo de la garganta con mis alergias la ciudad bien sucia era un estrés impresionante no había árboles las calles todas horribles y ahorita se ve una ciudad muy diferente yo los invito a que vayan y pues sí hay que vivirla porque pues es nuestra capital y todos tenemos derecho a vivirla aunque no les gusta que los lleven en autobús es nuestra capital y si no les gusta pues hay que cambiarlo a otro lado y bueno la limpieza a orden la marcha fue muy pacífica yo no vi ningún bueno sí vi un percance llegó en un punto en el que se metieron unas personas a una señora le arrebataron su celular la señora me preguntó ¿no traes mi celular? y le dije no señor yo nada más traigo esto y estaba yo grabando entonces este me dice ¿quién me lo quitó? y lleva un fulano con dos celulares y él dijo estos son míos y agarró en la marcha se nos escabulló no era gente que quiere el cambio porque estaban empujando horrible era bien poquitillos pero pues la neta ya cuando nosotros que estamos con Obrador vimos que empezaban a empujar yo lo que hice fue echarme para atrás para poder hacer resistencia y pues tratar de proteger a nuestro presidente ya cuando vi que ya la gente ya estaba muy muy abrumadora pues dije lo mejor es salirnos yo iba gritándoles no empujen y pues ahí yo ya saben en el argüende pero fue algo impresionante una energía ese hombre wow yo no aguanté esa marcha caminarla toda los cinco minutos que estuve frente a él la neta ya me estaba ahí muriendo ya me estaban aplastando ya me sentía sofocadísimo y bueno ¿qué más vi? la neta yo vi un montón de alegría en esa marcha escuché muchos idiomas de nuestras primeras naciones de América escuchaba el maya creo me parece que era el ñañú y el náhuatl que logré leer ahí sus consignas y escucharlos también algunas de los pueblos oaxaqueños este otros llegué a ver de los wirikuta algo así ay no manches la neta fue algo bien padre porque se juntó gente de todo el país iba gente del norte con sus sombreros iba gente del sur iba gente del este del oeste íbamos gente del centro yo soy originario de querétaro pero pues radico en alemania desde ya ocho años y antes radique en cancún ay mi amor cancún y después antes vivía en canadá y bueno ya tiene mucho que me fui de méxico de mi ciudad natal llorando de vacaciones acá y pues por eso también fui a la marcha para apoyarla a nuestro presidente bueno después que es lo que más vi pues fue impresionante toda la marcha la neta quien fue un un like le regalo y y que viva nuestro presidente que el universo lo salve y lo protege que le siga dando esa energía y esa vitalidad que a todos nos inyectó porque después se aventó su discurso y fue impresionante de verdad es un honor estar con Obrador soy su amigo chocolate de sal hasta pronto